Disney ha sufrido de un hackeo. ¿Qué información fue filtrada? Déjame te lo platico. Además, malas noticias para la próxima película de Los Vengadores porque digamos que su equipo se quedó incompleto. Pero buenas noticias para los fanáticos de Euphoria porque a pesar de todo lo que se había dicho, sí tendremos el regreso de una tercera temporada y aquí te daré todos los detalles. Así que ponte muy cómodo y muy cómoda que aquí comienzan las noticias de Fuera de Foco. Cinefilos y cinefilas, bienvenidos a Fuera de Foco. Yo soy Gai Mesa con Z y les voy a decir la verdad. Estoy grabando este video casi a las 11 de la noche del día martes después de haber tenido una larga jornada de grabaciones, de muchos videos, de muchos llamados. Y la verdad ya estoy algo jondeada, como decimos en mi pueblo. Así que decidí sí grabar este video. Claro que sí, porque a mí me gusta mantenerlos informados todas las semanas, pero darme el permiso de hacerlo solamente con mi voz. Espero puedan empatizar con la causa. Pero bueno, vámonos rápidamente a ver el meme de la semana que escogí para ustedes, que es el siguiente. Y con esa buena actitud, lamentablemente los voy a regresar a una no tan positiva, porque esta semana tuvimos un par de fallecimientos bastante tristes. Primero, la actriz Shelley Duvall lamentablemente falleció esta semana a la edad de 75 años, dejando un legado imborrable en la industria cinematográfica. Esta actriz estadounidense es reconocida por su inolvidable papel en la película de terror, The Shining o El Resplandor, que se ha convertido en una de las actuaciones más memorables y estudiadas en la historia del cine. Además de este icónico rol, Duvall formó parte de otros proyectos como fueron Tree Woman, por el cual ganó el premio a la mejor actriz en el Festival de Cannes, e interpretó también a Oliva Olivo en el live action de Popeye junto a Robbie Williams. Por otro lado, lamentablemente la actriz Shannon Doherty falleció a la edad de 53 años, esto después de una larga batalla en contra del cáncer. Esta actriz alcanzó la fama internacional gracias a su participación en producciones de televisión como Beverly Hills, Nano 210 y Charmed. En paz descanse este par de actrices. Oigan, ¿y cómo que le hackearon la computadora a tu tía Conchita y de paso a Disney? Pues sí, resulta que un grupo llamado Null Bolch afirmó que había hackeado a Walt Disney Corporation, y no solamente eso, sino que filtró más de un terabyte de datos secretos de la empresa a través de un programa de mensajería instantánea diseñado por Slack Technologies. Ahora, varios de los archivos supuestamente obtenidos y filtrados de Disney incluyen conversaciones sobre el mantenimiento del sitio web corporativo de Disney, así como el desarrollo interno de su software. Los hackers también dieron a conocer que tienen evaluaciones privadas de candidatos para empleos de Disney, programas para líderes emergentes dentro de ESPN y hasta fotos de los perros de los empleados con datos que se remontan al menos al 2019. Ahora, al respecto de esta situación, Disney ya se encuentra investigando por su propia cuenta el hackeo, pero este grupo de hackers le dijo a Wall Street Journal que decidió atacar a la empresa debido a la forma en que maneja los contratos con los artistas, su enfoque de la inteligencia artificial y su descarado desprecio por el consumidor. ¿Cómo la ven, cinéfilos? ¿Estos hackers son villanos o héroes? Y quien no resultó ser un héroe para las personas fue el tráiler de Gladiador 2, el cual fue sumamente criticado. Como saben, la semana pasada se dio a conocer y les presenté en este espacio el primer avance de la secuela de Gladiador. Y a pesar de que muchos fans lo tomaron con emoción, muchos otros comenzaron a criticarlo y al día de hoy acumula más de 175 mil no me gusta en YouTube, lo cual representa el 61% de las reacciones del tráiler. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente no le está gustando? Bueno, una de las principales quejas del público es la canción utilizada en el tráiler, que es el título No Church in the Wild, interpretada por Jay-Z y Kanye West, que de acuerdo con los fans, arruina totalmente el ambiente y hubieran preferido escuchar algo de la banda sonora que está siendo compuesta por Hans Zimmer. De igual manera, aseguran que el tráiler revela demasiados spoilers y que prácticamente es toda la película en tres minutos. De manera que no dejaron ninguna sorpresa para el estreno o por lo menos, eso parece. ¿A ti te gustó o no el tráiler de Gladiador? Entre buenas y malas noticias para Marvel, comencemos con esta. Y es que según información de My Time to Shine, el actor Kid Conner dará vida a Hawking en un futuro proyecto de Marvel Studios aún desconocido. En particular, este personaje cuyo nombre real es Theodore Teddy Altman es un superhéroe que aparece principalmente en las historias de los jóvenes vengadores. Curiosamente, los fans de la famosa serie de Netflix, Heartstopper, en donde este actor se hizo popular, han realizado una campaña viral en redes sociales para que Conner y el actor Joe Locke den vida a Hawking y a Billy Maximoff en el UCM, dado que ambos personajes tienen una relación sentimental en los cómics. Y bueno, mucha petición y mucha petición, pero tal vez tendríamos que enfocarla en un guionista, porque la quinta película de Avengers se ha quedado sin guión. Y es que según se informa, el guionista Michael Waldron se retiró de Avengers 5, dejando de tal forma con su salida a esta película sin escritor y ahora director en medio de una producción prevista para principios del 2025. Waldron había sido contratado en el mes de noviembre del año pasado, después de que el guionista Jeff Loveness, que escribió la película de Ant-Man and the Wasp Quantumania, fuera despedido. ¡Qué bueno! Sin embargo, curiosamente, Waldron todavía está vinculado a la escritura de Avengers Secret Wars, cuyo estreno está previsto para 2027. Por otro lado, semanas atrás se comenzó a rumorear que el director de Deadpool y Wolverine, Sean Levi, podría ser elegido para dirigir la quinta película de Avengers, pero esto aún no ha sido confirmado. Lo que quiere decir que la próxima cinta de Marvel aún se encuentra sin rumbo fijo. Pero bueno, por lo menos ya salió a relucir el primer tráiler de Capitán América Brave New World, la nueva cinta del UCM protagonizada por Anthony Mackie, que llegará a salas de cine en febrero del 2025. El tráiler comienza con el presidente Tadeusz Ross, llamando a Sam Wilson con una propuesta, convertir al Capitán América en un herramienta oficial del ejército estadounidense. Sin embargo, lo más emocionante del tráiler para los fans fue cuando se vio a Hulk rojo atrapar el famoso escudo del Capitán América y estrellarlo contra el suelo, lo que sugiere una gran batalla entre ambos personajes. Pero a ver, uno de los temas más discutidos de este avance es sin duda la identidad del personaje que interpreta Giancarlo Espósito. Y aunque rumores aseguran que podría interpretar a figuras como Moses Magnum, Bushman o Jacob Fury, el actor ha dicho que todavía nadie ha adivinado quién será. Esta película llegará a salas de cine el 13 de febrero del próximo año. Y quien también llegará una vez más es el Profesor X. Y es que Deadline confirmó que Patrick Stewart volverá a interpretar su personaje de Charles Xavier de los X-Men dentro de Deadpool y Wolverine. Esta será la segunda participación del actor dentro del UCM después de interpretar al líder de los mutantes en la secuela de Doctor Strange en 2022. Ahora recordemos que las principales estrellas de Deadpool y Wolverine, Ryan Reynolds y Hugh Jackman han declarado en varias ocasiones que la próxima cinta de Marvel incluirá múltiples cameos de varios personajes queridos de la franquicia. Y hablando de regreso de personajes queridos, de acuerdo a My Time to Shine, actualmente se está desarrollando una tercera entrega de la clásica saga de Ace Ventura con Jim Carrey ya en negociaciones para interpretar de nuevo a su personaje. Como saben, la interpretación de Jim Carrey en la primera película de la comedia estrenada en 1994 fue la que lo catapultó al estrellato de Hollywood y provocó que el estreno de una segunda entrega llamada Ace Ventura When Nature Calls fuera igual de exitosa. Sin embargo, una tercera película parecía poco probable durante décadas, ya que Jim Carrey tenía poco interés en repetir este papel hasta hace poco. Pero bueno, vamos a ver qué sucede y yo te mantendré actualizado. Pero quien definitivamente regresa para una tercera entrega son los Minions, ya que Illumination confirmó que la tercera entrega de los Minions, que básicamente es un spin-off de la cinta de mi villano favorito, llegaría a los cines el próximo 30 de junio del 2027. Y es que chéquense nada más, la primera película de Minions recaudó 1.159 millones de dólares en la taquilla mundial cuando se estrenó en 2015 y rápidamente condujo al desarrollo de otra secuela llamada Minions The Rise of Gru. Por lo que parece natural que la franquicia sigue expandiéndose, más aún debido al éxito que tuvo la reciente entrega de mi villano favorito 4 al superar los 300 millones de dólares en la taquilla mundial. Intensamente 2 continúa agregando éxitos en su camino y esta semana llegó a los 1.200 millones de dólares en recaudación, lo que quiere decir que ha logrado superar a Frozen, que había recaudado 1.280 millones de dólares, siendo esta la tercera película animada más taquillera de todos los tiempos. Ahora, la película de Pixar queda detrás de Super Mario Bros, que logró generar 1.360 millones de dólares, y a Frozen 2, con 1.453 millones, que ostentan el segundo y primer lugar respectivamente. Lo que quiere decir que Intensamente 2 está cada vez más cerca de ser la película animada más taquillera de todos los tiempos. ¿Ustedes creen que lo logre? Cinefilos, como saben, pronto tendremos una nueva adaptación del nuevo libro de Los Juegos del Hambre. Y ahora, algunos fans están proponiendo a un actor de La Casa del Dragón para dar vida a Haymitch. Y es que sí, como ya se había anunciado, Suzanne Collins, la famosa autora de la saga de Los Juegos del Hambre, ya está preparando una nueva novela de esta historia que también tendrá una adaptación cinematográfica y que hablará de los eventos del segundo vasallaje de los 25, cuando Haymitch Avernati se coronó campeón. Y si bien esta película llegará hasta el 2026, los fans ya han propuesto al actor de La Casa del Dragón, Tom Glyn Carney, para darle vida a Haymitch en la película. A lo cual, el actor respondió que sería un honor unirse a la franquicia. Estas fueron sus palabras. Me siento increíblemente halagado de que a la gente le gustaría volver a verme en la pantalla. Si todo va bien, lucharé por mi vida en Los Juegos del Hambre. Oigan, pues a mí eso me suena viento en popa, como que lo veo muy viable, pero déjenme saber en los comentarios si ustedes gustaría este actor para dar vida a Haymitch. Confieso que nunca he visto una película de Terrifier, pero déjenme mostrarles el regreso de Art. Y es que ha llegado una nueva imagen de Art, el payaso, que estará de regreso en Terrifier 3. La nueva cinta de la franquicia de horror que llegará a cines en octubre de este año y que tendrá una temática navideña. Y aunque los detalles detrás del proyecto no han sido revelados, su director, Daniel Leone, asegura que será mucho más sangrienta que sus entregas anteriores. Y hablando de sangre, a través de la revista Total Film, se revelaron nuevas imágenes también de esta película Alien Romulus, dirigida por Fede Álvarez, en donde podemos ver con mayor claridad a Xenomorfo. La próxima cinta seguirá a una tripulación de la estación de investigación Waylon Yutani, que viajará a través de las estrellas mientras buscan un futuro más brillante para ellos mismos, solo para encontrarse con la criatura más letal de la galaxia. Esta nueva película de la saga llegará a salas de cine el próximo mes de agosto. Y lo que todavía falta por llegar, pero los fans de Timothee Chalamet celebraron bastante, es su siguiente proyecto. Y es que ahora él va a protagonizar la biopic de Marty Raisman, que será dirigida por John Savdy, famoso por habernos traído la cinta de Uncut Gems y producida por A24. Para quienes no lo conozcan, Marty Raisman fue un destacado jugador de tenis de mes estadounidense, que fue conocido por su estilo clásico y una personalidad carismática. Este deportista ganó múltiples campeonatos nacionales e internacionales, además de que escribió un libro titulado The Money Player, en el que narra sus experiencias y reflexiones sobre el juego y la vida. Y quien podría escribir todo un libro es Rebel Wilson, ya que ha sido demandada. Resulta que Rebel Wilson acusó a los productores de su próxima película como directora de Deb por supuestamente bloquear el estreno después de denunciarlos por un comportamiento inapropiado, acoso sexual y malversación de fondos. En respuesta, tres productores de la película presentaron una contrademanda por difamación en contra de Wilson, en donde acusan a la comediante de tomar como rehén a la película a cambio de los créditos por el guión, llamándola incluso una abusadora que ignorará los intereses de los demás para promover los suyos propios. Ahora, si bien la demanda sigue en proceso, se ha confirmado que la película se estrenará en el Festival Internacional de Cine de Toronto a pesar de que los productores se habían negado en un principio. Y si eso está turbio, déjenme contarles que el señor Alec Baldwin quedó exonerado. Y es que después del accidente que sucedió en 2021 en el set de filmación de Rust que provocó la muerte de la cinematógrafa Halina Hutchins, ahora el actor Alec Baldwin ha enfrentado diversas demandas en su contra por ser productor de la película, alegando que él también debió haberse cerciorado que todo estuviera en orden. Sin embargo, después de tres años, el actor ha sido exonerado del caso por homicidio involuntario debido a que los abogados que representaron a la familia Hutchins presentaron un folder con evidencia nunca antes vista sobre el actor, un hecho que la jueza calificó como inadecuado ya que no le dieron oportunidad de revisarlo al equipo del actor. El juicio también sentenció que Alec Baldwin ya no puede ser denunciado por este caso. Sin embargo, todo indica que tal vez la familia de la cinematógrafa seguirá buscando opciones para proceder legalmente en contra del actor, probablemente en un juicio civil. Y es que después del veredicto, la persona encargada de las armas en el set, Hanna Gutiérrez Reed, pidió que le hagan un nuevo juicio o que anulen su sentencia, porque ella había sido sentenciada a cinco años de prisión por negligencia, ya que era la persona encargada de revisar que las armas de utilería funcionaran a la perfección. Al respecto, la abogada de Alec Baldwin dijo que era todo lo posible para que ella quede en libertad. Y bueno, continuando con historias turbias, pero por lo menos estas de ficción, Netflix presentó el primer vistazo a la quinta y última temporada de Stranger Things a través de un video detrás de escenas que también reveló a los tres nuevos actores que se unen al programa, que serían Nell Fisher, Alex Brough y Jake Connelly. El video es narrado por varios de los miembros principales del elenco, los cuales confirman que están aproximadamente a la mitad de la producción. En otras partes, hay varias tomas que parecen ser del Upside Down, en donde el actor Jamie Campbell Bower, quien interpreta a Begna, dice que la temporada cuatro fue grande, pero que la temporada cinco definitivamente se siente más grande. Asimismo, vemos a la actriz Linda Hamilton aparecer brevemente y decir amo tanto este programa. Realmente, soy una fan. Se espera que la producción llegue a Netflix en algún punto del 2025. Y bueno, puede que Stranger Things esté a punto de llegar a su fin, pero los hermanos Duffer tienen un brillante futuro en Netflix y ya tienen nueva serie en puerta. Something very bad is going to happen. Algo muy malo va a suceder. Es el título que llevará el nuevo proyecto del gigante del streaming y aunque todavía no se sabe mucho al respecto, se confirmó que será una historia de terror que contará lo que viven una pareja una semana antes de que festejen su boda. Claro que suena a terror. Y hablando de situaciones terroríficas y tristes también, el portal web de Cartoon Network Latinoamérica cerró sus servidores después de 25 años de servicio y ahora la dirección te manda directamente a la página de Max. El sitio es recordado por fanáticos debido a sus minijuegos gratuitos basados en caricaturas como Johnny Bravo y Coraje el perro cobarde. En paz descanse el sitio web de Cartoon Network. Jamás pensé compartir esta noticia pero después de varios meses sin ningún rumbo y una visión bastante pesimista finalmente HBO anunció que la tercera temporada de Euphoria comenzará sus filmaciones en enero del 2025. Aparentemente esta serie tendrá un salto en el tiempo respecto a temporada pasada pero confirman el regreso de sus principales estrellas Zendaya Sidney Sweeney Jacob Elordi Hunter Schaefer así como el resto de los personajes secundarios. La verdad sí me sorprende porque se había rumoreado mucho que esto no iba a suceder que posiblemente tendríamos una continuación de Euphoria pero con un salto en el tiempo bastante grande que obligaría a tener actores nuevos de una edad mayor y no a los actores originales. Digo ojalá no apliquen una Harry Potter disque viéndose viejitos y que se ve horrible no creo que sea el caso pero me emociona tener el regreso de una tercera temporada. Y para los fanáticos del deporte después de convertirse en socio del equipo de fútbol mexicano Necaxa Ryan Reynolds y Eva Longoria producirán la serie documental Welcome to Necaxa o Bienvenidos al Necaxa para FX serie que estrenará a través de Disney+. La producción será similar a Welcome to Gregsham serie que sigue el día a día del equipo inglés Gregsham FC del cual Reynolds también es accionista. Fanáticos de The Voice y Anthony Starr resulta que este actor quien da vida a Homelander en The Voice confirmó que después de esta serie ya no buscará incursionar en el género de superhéroes principalmente por su edad. Esto fue lo que dijo Me estoy haciendo viejo mi cuerpo ya no quiere mucha acción. Ahora el showrunner de The Voice Eric Cripp confirmó que la quinta temporada será la última de la serie y empujado mucho porque Starr ganó un premio por su interpretación así que se podría decir que este ha sido hasta el momento el rol de su vida. Y vamos a terminar con una nota un tanto trágica pero antes también un poco más de tragedia porque te voy a mostrar las estadísticas para que veas que no miento de la gente que ve los videos de fuera de foco y regresa pero no está suscrita y bueno si a ti te gustaba mucho este canal y quieres seguir apoyando al equipo para que traigamos contenido semana con semana te invito a que te suscribas porque así nos apoyas muchísimo a tener la oportunidad de seguir creando este contenido. Habiendo dicho eso pues no me puedo quejar mucho porque Warner Bros. Discovery despidió a miles de sus empleados. Ay cinefilos como ya se hizo costumbre Warner Bros. acaba de despedir a más de mil empleados principalmente personas que trabajaban en Macs y en las divisiones de marketing. Ahora esto lo están haciendo como parte de sus estrategias para reducir gastos pero analistas del Bank of America le dijeron a The Hollywood Reporter que esta estrategia no será suficiente para solventar sus problemas de deuda ya que aunque si han tenido algunos éxitos en taquilla como Wonka y Dune siguen teniendo muchos problemas con la división de televisión por eso recomiendan que Warner Bros. venda la división de televisión por cable o la convierte en otra empresa para poder aminorar sus costos de verdad Cinefilos muchas gracias a los que todos los miércoles están pendientes y consumiendo felizmente devorando estos videos de noticias que hago con mucho cariño para todos ustedes les recuerdo que todos los lunes tenemos un debate en el canal en este caso hablamos de catástrofes naturales con nuestra querida Jeffy Leach de Ciencia Simplificada lo pueden ver aquí en Fuera de Foco críticas entrevistas y mucho más todas las semanas muchas gracias por ver este video nos vemos la próxima semana mi nombre es Gaby Mesa con Z adiós